Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto Más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre Y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad No, 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 no He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional, un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Soy incondicional, un amor tan real